Hola niños, soy el Teacher Gledy. Hoy vamos a hacer arte muy divertido donde vamos a utilizar marcadores, dos vasos de agua, una hoja de papel toalla y vamos a pintar el papel toalla de esta manera, en cuadros, así. Rojo, anaranjado, amarillo, así, para que vaya quedando en cuadros. Mira, yo ya lo tenía hecho. Así tiene que quedar. Ya cuando tú tienes listo tu papel toalla pintado, lo vamos a colocar en el agua. ¿Sí? ¿Sí? Y tú vas a ver qué es lo que va, qué es lo que se va a formar. Yo quiero que tú mires qué es lo que se va a formar. Tenemos que esperar unos minutos para poder descubrir de qué se trata el arte. Y es algo que a ti te gusta mucho. ¿Qué crees? ¿Qué crees que va a suceder? Recuerda, tenemos que tener paciencia para esperar unos minutos y ver el resultado de nuestro arte. y tú me vas a decir de qué se trata. Ve pensando. Ve pensando. Unos minutos más. Vamos a saber de qué se trata nuestro arte. ¿Qué crees? ¿Crees que va a ser un arcoíris? ¡Sí! Un arcoíris. Tenemos que esperar unos minutos más para que nuestro arcoíris se vaya formando. Trata de hacerlo en casa. Mira. Yo en esta ocasión utilicé el el rojo anaranjado amarillo azul morado y rosa. ¿Ok? Mira cómo va el arcoíris. ¿Sí? Mira. ¿Puedes ver? El arcoíris. mira como va formando el arco iris ya viste trata de hacerlo en casa es muy fácil para poder hacer nuestro arco iris mira mira el arco iris ok niños eso es todo por hoy espero que ustedes puedan practicarlo en casa con tu mami y tu papi adiós gracias 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 Gracias.